La propuesta de Hiper Wall-E tiene que ver con muebles y ambientaciones. Un especial de juegos de comedor es lo que presenta hoy Hiper Wall-E con tres tendencias bien definidas. Señorial para un comedor importante, de uso diario para una cocina comedor y el último de líneas country. En imágenes, una opción en madera de cuatambú de lustre chocolate. Mesa moderna de líneas netas de 1,80 por 1 metro con patas macizas rectas. Las ocho sillas tapizadas en eco cuero se distinguen por el respaldo de ratán. Se ofrecen como opciones de decoración, caminos de mesa de chenil, cuenco de porcelana con esferas de ratán y platos orientales recamados en venecitas. En textura de guatambú laqueado blanco se ofrece este juego de líneas sencillas y confortables, ideal para uso diario. La mesa es de 1,40 por 1 y las seis sillas modelos concept están tapizadas en eco cuero blanco. El colorido mantel es de algodón y sobre él se luce la vajilla de porcelana, la copa de degustación y los cubiertos de acero inoxidable. El cuenco hace las veces de centro de mesa y también de frutera. La tercera opción es de tendencia bien country y la integra en la mesa de pino de lustre miel de grandes dimensiones en medida de 2,40 por 1 metro con capacidad para 10 comensales en la que se destacan las patas torneadas. Las sillas son bien rústicas y resistentes con respaldos de barrotes cruzados. Se ofrecen como variantes de decoración jarrones y floreros de vidrio esfumé rompiendo la rigidez de las líneas que se lucen también sobre el modular vajillero. En Catamarca 823 Hipergoli.